Allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito español, de esta manera cantaba. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española. Con mi sueño quiero extrañar y contemplar tus colores, y recuerdo tus sueños, mis hijos de Terrer, banderita de mi alma, y llores, las rividas, no me salen a la cara. Como el vino de Jerez y el vinilio de Rioja, son los colores que tiene la banderita española. La banderita española Banderita, tú eres roja, Banderita, tú eres su alma, llevas sangre, llevas oro, en el fondo de tu alma. El día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubren con la bandera de España. Banderita, tú eres roja, follijorija, bruijorija, chaino. Y el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo quiero que me cubran con la banda de España.